Así son los entierros en Siloé, Cali, Colombia. Este es de Tierra Blanca. Bastantes motos acompañando este entierro acá en Siloé. Hoy 15 de octubre de 24, Siloé 13 de YouTube. Siloé visible en el Facebook. Entierros en Siloé. Siloé, 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 Siloé. En el Facebook. Entierros en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica.